Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Sí, bienvenidos, bienvenidos a Casa SEAT, a esta colaboración entre Casa SEAT y el Guitar BCN donde nos permitirá conocer en más profundidad al artista invitado, en este caso el señor Santi Balmes. Estamos súper contentos, encantados de tenerte aquí, un lujo y un honor. Estamos acostumbrados a decir siempre buenas noches cuando nos vemos, pero hoy no son buenas noches, hoy son buenos medios días. Sí, es en castellano entonces, ¿no? Sí, yo creo que es mejor en castellano, porque así si nos ven por el streaming nos podrá entender todo el mundo, tenéis mucho público en Latinoamérica también, y puede ser interesante, aunque tú y yo somos catalanoparlantes, dos de pueblo. No, no, el castellano lo hablo desde los tres años también. Bueno, pues maravilloso. No pasa nada. Y bueno, pues muy contentos de estar en estas horas tan marcianas, ¿no? Y que hayáis venido, no sé si es una buena señal que tengáis tiempo o no, a estas horas. Pero en cualquier caso, como que estaba aburrido entre semana, pues... Lo hemos convencido, lo hemos medio engañado para levantarlo pronto, que eso les encanta un montón a los del pop rock y a los flamencos les fascina. Así es. Oye Santi, nada, lo que he dicho, que muy contentos, encantados de que estés aquí hoy. Vamos a empezar hablando un poco del trabajo que acabáis de sacar, que está muy incipiente y que además acabáis de presentar, que se llama Viaje épico hacia la nada. Dicen que contaban los marinos que antes de que viniera la tormenta sentían una especie de golpe de calor y que vuestro disco es una especie de tormenta y que dentro lleva incluida la carta de navegación para no perderse, ¿no? Que vuestro disco huele a tierra húmeda, que para vosotros el punto de partida siempre es la nada y que no es un viaje precisamente muy optimista, pero que la conclusión final es un viaje de esperanza. ¿Qué nos tienes que contar de todo este rollo que ha pegado? Sí, esto es un escrito de Miguel Ángel Hoyos y que es un gran poeta. Y entonces, pues sí, lo ha adornado de una manera bastante profunda, lo que no deja de ser un disco de pop. Pero básicamente sí que nosotros tenemos que partir siempre a partir de un concepto. Generalmente todos los discos surgen a partir del título. Eso es lo primero que sale. O sea, en 1999 salió con... Tenemos que hacer un disco que sea en 1999. ¿Pero por qué? Pues porque sí. Porque hablará de la relación de hace diez años, no sé qué. Cuentos años para niños de Japón también. Y este viaje pico hacia la nada, pues es un título que me salió así como pensando un poco en la vida a partir de... A partir de la desaparición de un amigo que se suicidó. Y... Y bueno, pensé... De repente, pues te vienen muchísimas cosas a la cabeza, ¿no? Así, siendo menos poético, más... Y pisando más el suelo, ¿no? El suelo emotivo sería el preguntarte cómo es posible que haya hecho esto, ¿no? En segundo lugar, pensar... Bueno, habíamos perdido el contacto hace unos cuantos años, aunque siempre que nos encontrábamos todo bien. Pero el... Cuando te da la sensación de que piensas de que todo el mundo que no ves es que ha tenido contacto contigo, presupones que les va bien las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, hay una cierta dejadez a veces por... Perdona, estoy aquí haciendo como un ruido raro, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿No? Hay una cierta dejadez a veces a la hora del trato humano con la gente que has querido o que piensas, bueno, somos amigos y al recuperar la amistad, si nos tomamos algo, pues es como si no hubiera pasado el tiempo, pero a veces pasa mucho tiempo y de repente tienes un mensaje y te dicen, pum, ¿no? Ha sucedido esto. Y dices, guau, ¿qué ha pasado en los últimos años de esta persona para que una persona tan brillante pues haya acabado así, ¿no? A partir de ahí, surge toda una serie de preguntas, ¿no? De dar pasos, ¿no? O sea, el suicidio, que es un tema que realmente, pues... Es un tema como que la sociedad tiene muy oculto, además, no se habla abiertamente, ¿no? No, no se habla. De esta problemática que puede ser, en un momento dado, un problema mental y a la vez también puede ser un acto de una valentía extrema. Para mí es las dos cosas, ¿eh? O sea, hay gente que dice que son cobardes, la gente que hace eso, y yo creo que vamos, o sea, dar ese paso, pues como si nosotros nos retrasamos todo lo posible, ¿no? Y hay personas que dicen, hasta aquí, chao, ¿no? Claro, es una sensación que te deja absolutamente descontrolado, ¿no? A ti tu vida te va bien, el grupo funciona, tienes tu familia y tal, tienes para adelante, ¿no? Y de repente dices, he perdido el contacto con la realidad, he perdido el contacto con la gente que tengo, ¿sabes?, más cercana. Te vienen muchísimas preguntas, ¿no? Y, entonces, el tema de dar el paso hacia temas negativos o dar pasos en sentido positivo aparece en el disco de una manera como muy obsesiva. Cada disco aparece en unas palabras, unos conceptos que, inconscientemente, aparecen una y otra vez en lo que sería el disco, en cada disco. Y en este, pues, salía a dar pasos. Pero, generalmente, los pasos a partir de la mitad del disco para adelante ya son para bien, porque son los que reivindicamos en este disco, ¿no? ¿Qué le asustas a Antibalmes? ¿Qué te da miedo? ¿Qué cosa es aquella que te aterra? Yo creo que... ¿Ves? Es que sí que hay un... Había un ruido. Un cierto, sí. ¿Lo oís bien? Sí, gracias. Pues, yo creo que las mismas miedos que pueda tener todo el mundo que está aquí presente, no sé, el miedo a la enfermedad, el miedo a palmarla, el miedo al gatillazo... No sé, hombre, tengo 50, a partir de aquí ya, ¿no? Puedo temer cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que, sobre todo el... No sería el miedo, ¿no? Si no es como la continua sensación de erosión que tiene la vida, ¿no? En realidad lo que... La continua pérdida, pero es una pérdida como que es una disintegración continua, ¿no? Y ahora, pues, ¿sabes? Empiezas a notarlo a partir de cuando la espichan tus abuelos, ¿no? Ya como que es... Uy, ¿no? Y la pérdida, la pérdida de contacto, la pérdida de amistades, la erosión de las relaciones, es una cosa que lo tienes que contrarrestar con continuos estímulos, ¿no? Entonces, pues, supongo que una persona que está encima de un escenario lo quiere contrarrestar, pues, ese pavor que le da, pues, lo que es lo dura que llega a ser la vida con muchas dosis de ficción y de euforia, ¿no? Y de catarsis. ¿Y tú, seguro, seguro que sigues teniendo los mismos amigos que tenías cuando eras pequeño o tienes muchos de...? Porque siempre leí una entrevista tuya en la que decías que te condiciona quién eres, evidentemente, cuando eres una persona popular y te dedicas, pues, a la música, ¿no? A la gente que se te acerca, por qué se te acercan, qué es lo que quieren o lo que buscan, ¿no? ¿Mantienes los amigos aquellos del instituto? Yo mantengo... Sí, sí. Y de EGB, también. Y de EGB. Sí, sí. Vienen a los conciertos, etcétera, porque, como decía Rilke, el poeta, la verdadera patria es tu infancia, ¿no? Y es una idea que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y la compro muchísimo, ¿no? Yo creo que desde que el grupo le va bien las cosas no he hecho un solo amigo, ni amiga. Creo que no, ¿eh? O sea... Pero ya es por un tema que creo... Reconozco que es una cosa de autoprotección personal, porque ahora sí que genero mucha obsesión. Y es una de las cosas que más miedo me da la gente obsesiva. Entonces, sí que lo noto, que genero una obsesión que va más allá de lo que es una persona, como si me hubieras conocido en épocas de EGB o del instituto o de la mili, ¿no? Y hay una visión muy distorsionada de la persona y, claro, yo no puedo compartirla. O sea, yo no me veo reflejado en ese ideal que se tiene. Claro, es que son estas cosas que son un poco peligrosas porque, en realidad, lo que a veces tú muestras en tus discos, tus metáforas cuando escribes, creo que te da la sensación de que es de alguien con una vida interior muy profunda. Y a veces puede ser así o no puede ser así. No sé si Santi Balmes es realmente así, pero mira lo que te hemos preparado. Hemos preparado un trozo, porque ya sabes que no se pueden poner músicas ni según qué cosas cuando se hacen este tipo de streamings, pero esta es una parte de tu letra. Puede que al fin me conozca muy bien, si fueran puntos grises mis rarezas, cada tara que cree, de seguirlos con un lápiz, al final verías mi cara en el papel. ¿Santi Balmes es así de profundo en su vida real, en su día a día, cuando lleva a sus hijas al cole, cuando está con su mujer, en su casa, en su familia? No. Para nada, que va. A mí se me... mi entorno más cercano me reprocha el excesivo sentido de humor que le pongo todo el rato a todo, a cualquier cosa. Y ya cayendo casi en el... No leo en humor negro, porque ya es una frontera que es complicada. Pero sí que estoy intentando todo el rato romper los esquemas, o si hay un momento emocional, pues no es mi terreno en ese sentido. O sea, no eres un tipo romántico, por ejemplo. No. No eres romántico. No. No lo soy. Fuerte, ¿no? No. No, no, no. No lo soy. No. No lo soy. No. O sea, y huyo, ¿eh? O sea, de... Pero es que es normal. Entonces es que pones... Después de escribir cosas así, ¿qué quieres? Te quedas vacío. Es que quieras o no, necesito un contrapunto en mi vida de quitarme hierro. Porque llega un momento en el cual, hostia, no puedo estar cagando mármol todo el rato, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto es de Amadeus, ¿eh? De la película Amadeus. Es cierto. Todos necesitamos nuestro contrapunto. Es decir, así como un alto ejecutivo necesita y es lógico que una ama le dé, ¿sabes? Porque él manda y ahora necesita tener una relación sabomasoquista en Inglaterra. Esto está a la orden del día. Diputados que se han muerto ahorcaos, vestidos con ropa interior, etcétera, para buscar el contrapunto. Es normal. Yo le entiendo todo. Pero también tenéis que entender que yo no puedo estar todo el día componiéndome encima. No digo componiéndote encima. No, no, no. Al final el romanticismo es algo que llevamos dentro y que es muy interno. Yo, por ejemplo, a lo mejor no lo dirías nunca, pero soy una persona muy romántica, ¿sabes? Y yo hago cosas románticas. Pues tú engañas, porque nos conocemos personalmente y tú eres como yo. Siempre estás con la guasa. Sí, pero hablo de la intimidad de nuestras casas o de nuestro fuero interno, ¿sabes? Y me emociona. Tú lloras viendo películas. Sí, sí. Eres llorón. Sí, sí. Eso me encanta. Con una película como lo que queda del día, ¿sabes? Sí, maravillosa. Claro. Con la escena final puedo estar. Dile que la quieres, por favor. No sé qué, ¿no? Entonces sí que eres romántico. Pero en contadas ocasiones, de verdad, huyo, porque es que ya doy demasiado. O sea, lo reflejo todo en las letras. Al igual, o sea, puedo tener como un problema con mi pareja y no encontrar las palabras en el momento. Eso que se llama el espíritu de la escalera. El espíritu de la escalera es cuando bajas, cierras, das un portazo y bajas, ¿no? Súper cabreado y dices, debería haber dicho esto y no sé qué. Y todo te viene a posterior. Y a mí todo me viene a posterior. Y a mí cuando tengo una fricción, ¿no? Todo me viene tarde. Pero luego, al cabo de media hora, me puedo sentar en el piano y hacer cosmos, ¿sabes? Y allí está todo. Después de un rifirrafe bueno, ¿no? Sí. Donde sacas ese romanticismo realmente del que hablamos. Sí, o Domingo Astromántico. Al igual puede ser algo que, ¿sabes? Lo fastidioso del asunto es que voy un poco como cospedal en diferido, ¿no? O sea, viendo a mi mujer ahí en el terrado un día, pues, oh, qué momento más bonito. Pero en ese momento no dije nada. Y luego, al cabo de seis meses, hice Domingo Astromántico, me vengo a referir. Entonces, se me conoce bastante a través de lo que digo. Eres un romántico en diferido. Ese sería el titular. O sea, que tu mujer al principio se va a llevar unos berrinches y unos cabreos impresionantes, pero después dice, ostras, qué mono, ¿no? Claro. En lo que, cómo lo reflejó aquel momento, aquel día. Claro. Pero entonces me dice, no me creo que la hicieras pensando en mí. ¿En quién pensabas? Oye, y hablando de mujeres, me consta que en tus equipos de trabajo suelen haber siempre mujeres. Entonces, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo el criterio de las mujeres de tu equipo es exactamente igual que el criterio de los hombres de tu equipo? ¿La valoración que tú haces cuando te proponen algo, cuando te sugieren algo, cuando al final somos creativos los que estamos delante y los que estamos detrás, y a veces os podemos echar un cable sobre todo a los que lo sois más, que sois los que os subís al escenario? Sí. ¿Lo tienes en cuenta de la misma manera? ¿Lo valoras de la misma manera? Lo valoro exactamente igual, es que no sé qué problema tiene que haber en ese sentido. Ostras, pues como mujer te puedo decir que no siempre valoran de la misma manera la opinión de un hombre que la opinión de una mujer. Pues, lamento comunicarlo, pero es que nosotros es como un debate tan absolutamente asumido y, perdona, ¿eh?, pero me estaba llamando el manager. Buenas noticias. Es un debate que tenemos completamente superado. Yo creo, mira, en esto el tema de la mujer a mí sí que me ha hecho mucha gracia autoanalizarme a mí mismo y ver de qué punto partía y es como todo un arco a partir de los diversos roles femeninos que me he encontrado a lo largo de mi existencia hasta ahora. Es decir, hablando del feminismo, mis abuelas eran machistas, o sea, directamente, sin quererlo lo eran, eran cómplices del machismo. O sea, no entres a la cubina, ¿no? No entres a la cocina. Hostia, yo que me acuerdo cuando era pequeño que quería, veía a mi abuela coser y le dije, ¿ya hay andejas? Y se me quedó mirando en plan, huaca. Bueno, es que tú, lo poco, lo mucho que te conozco, te considero un hombre femenino, no femenino en el aspecto de femenino, femenino de carácter, con una sensibilidad especial, empático. No, eres un australopithecus, como desgraciadamente hay todavía algunos hombres, ¿no? Creo que tienes una manera de ser o de hacer, no sé si esto será feminismo o machismo, lo que voy a decir, lo estoy diciendo casi sin pensarlo, como lo veo y como lo siento, ¿no? Pero los hombres así, yo creo que tenéis otra manera de funcionar y otra manera de percibir las cosas. Es verdad, es que en realidad, o sea, tengo una sensibilidad extrema y en ese sentido por eso la escondo todo el rato con el sentido del humor. Porque las cosas me afectan demasiado, todo, entonces se nota en las letras muchísimo. Pero sí que tengo una parte femenina, una parte de percibir el entorno, de qué está sucediendo en la esquina, que eso la mayoría de tíos no ven y una mujer sí que se está percatando quién de la mesa ha llegado con problemas hace nada. Diversas cosas de una especie de instinto que tenéis súper desarrollado que creo que yo también lo tengo. Eso es cierto. Pero volviendo a eso que te decía de mi abuela, esa parte era muy machista. Entonces, ya mi madre, ya no te pasaba según qué cosas. ¿Tienes hermanas? No. ¿Cuántos hermanos sois? Cero. ¿Eres su hijo único? Ah, entonces te pringaste. ¿Entonces? Entonces pringaste si eres hijo único. Es que dicen los hijos únicos. Los hijos únicos es una barra basada que ha creado el destino porque depositan todas las esperanzas en ti, ¿sabes? Pero tu madre, leí la entrevista que hizo Nuria Martorell hace unos años para el periódico de Cataluña. Tu madre es maravillosa. O sea, me parece una mujer genial y te mete una caña a la edad que tienes, muy sana, muy buena. Y me parece una tía espectacular. Sí, sí. Sobre todo que no se te suban los humos, cariño, sobre todo, no sé qué. ¿Por qué? Porque vivimos en un pueblo. Oye, ¿a tu madre le has compuesto algún tema? No. Yo creo que... Hombre, pues ya tocaría, ¿eh? A ver si te inspiras pronto. Creo que es un tema muy íntimo. Para... Pero es bonito. Sí, sí, sí. Es muy bonito, pero creo que es algo como que... Uf, es casi el último reducto de intimidad que queda, que no he tocado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema de los padres y tal. Siempre llegará ese momento en... A lo mejor te tienes que poner más carroza. Yo creo que sí. Me da esa sensación. Te tienes que poner más. Sí, sí. O sea, no tengo ninguna prisa por hacer este tipo de temas porque no quisiera hacer un tema de despedida. Con lo cual, pues, prefiero de que... O sea, no hacer de una canción es una buena señal, ¿no? Para mí. ¿Quieres tocarnos algo? No. ¿No te apetece todavía? No, no. Aquí el artista es el que manda. Eso seguro. A estas horas de la mañana es... Con esta voz. A estas horas de la mañana con esta voz. Se nota que hemos estado confinados y que llegabas cantando hace relativamente poco tiempo. El otro día hicimos un concierto con Carlos Tarque, que es el cantante de MECLAN, para los que no lo sepáis, y decía, desde que no nos dejan salir por la noche, dice, tengo la voz como una rosa. Sí, es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Yo creo que todos lo habréis notado. Sí, porque para los cantantes, en realidad, lo que menos nos va bien es salir por la noche y hablar. ¿Qué? Pues yo pienso que no sé qué. Es terrible porque estás intentando ponerte encima de un volumen atronador, ¿no? Y esto no se ha ido muy bien, esta pandemia. Este silencio. Sí. Pues voy a hacer una de este nuevo disco. Es un tema que lo voy a tocar tal como salió y se llama El mundo. El mundo es un tema que le daba la brasa mucho a Julián desde hacía años y siempre se lo canturreaba, ¿no? Y, entonces, cuando dije, tengo una canción nueva y tal, me dice, pero si me la llevas cantando desde hace seis años, tío, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, Santi! ¡Qué temazo! Si un día dejas de amarme, hazlo solo sin querer. Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Bueno, es un juego de palabras. Siempre estamos aquí con juegos de palabras. ¡Guau! Impresionante. Sí. Ayer se me ocurrió de perdidos al trío. Bueno, eso no es muy femenino, ¿eh? No, eso no es muy femenino. Bueno, sí que puede serlo, ¿no? No, no. Sí, sí. Hay para todo. Lo que te decía antes del tema de mujeres es que me cortas y me haces cantar. Ay, perdón. O sea, cuando llega la generación de tu madre, tu madre, ya no te pasa según qué cosas, ¿no? La generación de tu mujer ya es, o sea… ¿Repartís 50-50? Sí. Sí, absolutamente. Pero… Menos cuando te ausentas. Menos cuando no. Claro. Sí. Y luego ya la generación de tus hijas que ya están muy arriba, muy empoderadas y ya casi es lo contrario, ¿no? Que es, ¿sabes? ¡Saca la mesa machista! ¿No? ¿Sabes? Este es el problema que vamos a tener. Son buenísimas, son geniales. Sí, sí. Están saladas. Sí, sí. Oye, Santi, ¿tú te acuestas muy tarde por la noche? Sí. Bueno, no. Tanto últimamente. Una y media. Una y media. No está mal. ¿Y sueñas? Sí, sí. Muy poco, pero… ¿Te acuerdas de lo que sueñas? Sí. ¿Y qué sueñas? ¿Tienes algún sueño que se reitera? El… El típico sueño obsesivo muy desagradable que es el de estar dando vueltas con el coche por carreteras llenas de curvas y que no acabas de encontrar nunca… Hay uno que es que no acaba de encontrar nunca la salida de un parking. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué angustia! Es horroroso. Sí, sí, sí. Pero luego hay otros de flotar y de volar muy bien. ¡Ah, guay! Oye, y esto que hablábamos de tu madre, de la familia, de cómo te nos influencian… ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras pequeño? ¿Qué ponían tus padres en aquellos comediscos o radiocassettes o… O… Bueno, no, gramolas no, me he pasado, ¿eh? ¿Has visto? No, pero… ¡Hostia! ¡Madre mía! Cuando eras así… Bueno, cuando eras así ya estabas influenciado, más o menos. Bueno, ya estarías influenciado y ya estarías haciendo tus propias cosas. Sí. Pero ¿qué escuchaban en casa aquellos que decías, joder, qué coñazo ahora me ponen esto? Pero que en realidad después, cuando nos hemos hecho mayores, nos ha marcado de una manera o de otra la vida, ¿no? O sea, me he pasado muchos años detestando a Julio Iglesias. Sí, porque mi madre es muy de canción melódica italiana. Te tengo que confesar que yo también. Sí, ¿verdad? Sí. Luego se le reconoce el mérito y yo qué sé, la vida sigue igual, es un temazo. De tanto. Pero… Y muchas otras, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo sobre todo, así como cosa positiva, mis padres fueron a Londres y volvieron con el vinilo de Jesucristo Superstar y era un… o sea, grabado por los que hacían la obra en Londres y era un disco absolutamente espectacular. Oye, pero qué modernos tus padres en esa época que ya se iban a Londres a ver musicales. Esto… oye, vienes de una familia con arraigo cultural importante. Bueno, sobre todo, yo creo que… A Londres en esa época iban las chicas jóvenes casi, casi, cuando no les quedaba otro remedio hacer algún viaje para allá. Claro. Pero no era un viaje que se pudiera… Por eso te he dicho, no tengo hermanos. No tengo hermanos Londres, tú piensa, ¿no? No, pobrecitos, no, iban a Londres, pues, de viaje. Y… no, yo creo que… que de mi padre he heredado, pues, no sé, pues, la lectura y la facilidad de escritura, digamos, de escribir. Y de mi madre la música. A mi madre es la que realmente le gusta la música y… Mi madre, de hecho, leído que te regalaron un piano de cola de juguete, cuando eras pequeño, porque ella, por su… Por su frustración. …familia y todo esto, no pudo tener instrumentos y quería que tú… No, o sea, mi abuelo materno pensaba que el tema de la música, pues, era irrelevante para una señorita de su edad. En cambio, mi tía, por parte paterna, era la típica burguesita que tocaba el piano de la tía Taneus, desde… y domingo te tocaba Albéniz y Paya y todo. Los días que contaba Antonia San Juan un día que decía… no recuerdo si era una entrevista o un monólogo, decía, ah, que quieres ser actriz. O sea, puta. No, es que quiero ser… No, puta, puta. Y esto era un poco lo mismo, ¿no?, en aquella época, de si quería ser músico o cantante o dedicar… Sí, sí, era la mala vida y no se veía bien, a no ser que fueran… Los finales de domingo, ¿sabes? Tenda malviura, decían en nuestros pueblos. Sí, oyenca fuma. Oyenca fuma. Donas que fuman. Exacto. Una dona que fuma, sí. Sí. Mal, mal. Hay estas dos vertientes en la burguesía, ¿no?, los que son la corriente pragmática, como sería mi abuelo materno, de, no, no, tú tienes que estudiar, pues, secretariado internacional o lo que no sé qué, y déjate de pianos. Y otro, lo que sería, pues, mi parte paterna, que era como más procliva, para que, pues, hubiera instrumentos. Entonces, yo desde pequeño he tenido siempre algún piano cerca, y ha sido mi juguete. Oye… De pequeño mi juguete preferido era el piano, no era el Sky Street. Y, o sea, en Love of Lesbian tenemos que entender que hay alguna huella de Julio Iglesias, aunque por pequeña que sea. Hostia, me está fusilando con la mirada, porque no lo veis de cerca. No, pero el otro día lo pensaba. En 60 memorias perdidas, el último, ¿sabes?, hay un momento que es, es solo que a veces cansa, no sé qué, y digo, hostia, esto es un poco Julio Iglesias. Es cuando… Pero a Julio Iglesias ya le gustaría llegar ahí, donde llegas tú, por favor, con la voz, pobre hombre. Ya, pero no sé, me veía en tan… ¡Huea! ¡Huea! Hay un momento de micrófono de oro ahí en esa canción. Bueno, no está mal. Sí, sí, sí. No está mal. ¿Y la banda sonora de tu vida? ¿Aquí, cuando este jovenzuelo empezaba a componer y escuchaba música, qué escuchaba? Mira, la foto de la izquierda… Oye, ahí está un poco sucio, no sé dónde estabas, pero había un poco de mierda. No, no, es que eso… Fíjate que hay como un… Hay cosas de… Era una tienda de cerámicas. ¿Una tienda de cerámicas? Y arriba del todo, porque el bajista era el propietario, digamos, el hijo del propietario. Entonces nos dejaban ensayar entre palés de azulejos, etcétera. Y aquí, que debo tener, aunque no lo parezca, aquí tengo quince, me parece que tenga doce. Pero, bueno, estaban bastante cachas ahora que lo veo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese día el bajista… Y bien guapo y con mucho pelo. Sí. Sí. El bajista me tiró agua en el enchufe de la guitarra. ¿Y te enrampaste? No, pero le dije, estás loco. Se cabreó conmigo porque le dije algo que no le gustó. Y… ¡Ah, sí! Por encima del enchufe. Qué bueno. Así somos los del bajista. ¿Y qué tocabais? ¿Qué tocabais? Seguimos siendo amigos, eh. ¿Qué tocabais aquí? ¿Qué os influenciaba? ¿Qué grupos? Sí, Pixies, The Cure, The Smiths, Echo and the Bunnymen. Éramos, sí, éramos de esta onda. ¿Y sonaba o era…? Sí, sí, sonaba bastante, eh. Sí, sí. No cantaba yo, eh. Yo era guitarrista. Pero… Porque a mí me gustaba no cantar. O sea, yo he cantado porque no he tenido más remedio en mi vida. Ahora vamos a ir un poco más atrás en el video wall. A ver si nos ponen lo que toca. ¿Quién es este niño tan mono, tan monada? ¿Quién es? Pues era un buen chaval, te lo digo que sí, sí, sí. ¿Y qué le dirías hoy a este niño? No le diría nada, absolutamente. Cero spoilers. No le daría… No le darías ningún consejo, ningún… ¿Para que no se equivocara? ¿Para que no se cayera de morros y se hiciera daño? Yo creo que es al contrario. Es él quien me tendría que haber dado consejos a mí. No sé si me explico, ¿sabes? O sea, creo que hay… Este momento es genial. Este momento eres pura… Vives en un sueño. No estás en una especie de sensación marcada ni por el calendario, ni por la urgencia del tiempo, ni por nada de esto. O sea, si yo pudiera volver a alguna edad, volvería a esta indudablemente, indudablemente. Y es él quien me debería dar consejos porque… No, en serio. Tengo un gran… ¿Cuántos años tenías? Un gran recuerdo. No sé. Cinco, por ahí. Si no se te habían caído los dientes. Por eso. Ya estamos a punto de perder los buenos de ahora. Qué normal. No, no sé. Es… Ya te digo, es él, es él. Él es el sabio. Yo no. ¿Quién nos hubiera dicho que de este niño, con dos rositas aquí pintadas, saldría este genio de la composición y con esta voz grave y masculina, no? Sí. Bueno, ya tenía… Ya apuntaba maneras en esa época, o sea… Sí. Ay, no te imagino. Te dijiste… Este niño tiene pinta de tener esta voz de… No tiene… No tiene… Sí, yo creo que por esa época hice como la primera obra de teatro que… primero de básica, que fui el protagonista y fue la primera vez que escuché los aplausos, etc. Y… Y me daba la sensación de que… No sé. Todo el mundo me lo decía, aparte. Que te venía… Tú ya tenías vocación desde pequeño. Sí. Ya desde muy… Oye, y hablando de esto, ¿qué género no te atreverías a tocar? ¿Qué género no has tocado nunca? Porque yo te he oído cantar tangos. Me flipé. No, flamenco. Seguramente lo tienes que llevar dentro. Flamenco. Flamenco. O sea, no podría en la vida… Y me sabe mal, eh. O sea, antes podía cantar una canción griega o turca en un momento dado, antes que flamenco. Flamenco es una magia especial que lo tienes que haber mamado desde pequeño. Si no es imposible. Pero yo creo que es el palo que clarísimamente no… Oye, has colaborado con miles de artistas, con un montón de cantantes, de todos los géneros, de todos los países. ¿Cuál es el sueño que te queda por cumplir? Que digas, tengo esta espinita clavada que me gustaría que fulano, vengano, tal día, un día me llamara. Tal día me llamara, eh. Que no lo llamara yo. Sí, que te llamara él. Al final siempre nos sentimos mucho más satisfechos cuando un ídolo nos llama a nosotros, ¿no? Cuando alguien que nos haga… Pues nos hace mucha ilusión. Ojalá me hubieras llamado tú y me hubieras dicho, hostia, Judith, llévame a casa a Seat. Pero te tuve que llamar yo. Siempre es mucho más satisfactorio. Oye, por cierto, ¿no tenéis frío? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Estáis bien? Vale, soy la única que tiene frío. Voy a tener que pedir una manta el próximo día. Va, que te he dado tiempo a pensarlo. Yo creo que es Roger Hudson. Pero porque es… Hombre, si este lo tenemos aquí muy a mano, a Roger Hudson. Claro, pero que me llame él. Ah, bueno, ya se lo diremos. A Sergi se lo diremos. Que trabajamos mucho con él. ¿Roger Hudson sería el top? O Robert Smith. O Robert Smith. Claro. Ya no digo Bowie porque deberíamos hacer la ouija, ¿no? Pero… Pero… Pero sí, serían… He tenido muchísima suerte. O sea, me hace gracia porque… O sea, he tenido la suerte de cantar con Serrati y de cantar con Jack, ¿no? Que es como un poco casi antagonismo histórico, ¿no? Y he conocido a la mayoría de ídolos que tenía en mi infancia, de los cuales creo que el que me ha llevado como una sorpresa más grande de ver que hay una persona más brillante aún que su música, que ya es difícil, es Manolo García. Yo tengo la adoración absoluta por él. Qué bueno. Oye… Dime. Nos cantas otra… Algo, ¿no? Me lo temía. Lo tenemos que hacer trabajar. Si no… Me lo temía. Oye, vamos… Ahora, después de que toques, vamos a hablar del paso del tiempo. Por si te inspira… Por si te inspira a algo. El paso del tiempo, ¿eh? El paso, ¿ves? Otra vez estamos ahí. Bueno… Pues, ¿qué os puedo cantar? Oye, tener a Santi Valmes cantándote aquí a esta distancia… Yo estoy impresionada, ¿eh? Bueno… Sí, sí, no sé. Supongo que debe ser muy impresionante. Te lo aseguro. Vale. Pues no sé, voy a hacer una de maniobras de escapismo, que es un tema que quizás por su sencillez es uno de los temas que… Sí, hay muchos temas que me gustan mucho, pero están compuestos desde otro punto de vista, ¿no? Desde un sintetizador, una caja de ritmos, etcétera. Entonces, pasados a una guitarra son más complicados. A veces hay muchas canciones de este disco que son… Que pasadas a guitarra sería como intentar explicar Blade Runner con un par de clics de FaMovil, ¿no? Es como… ¿Sabes? Es que Harrison Ford y tal… No te hace esa idea. Entonces, esta, por ejemplo, es de… La mera. La esencia, la esencia. Es cierto. Bueno, se llama música… Y al despertar… Estoy hoy en el cielo, ¿eh? Sí. Menudo regalo. Sí. Bueno, echo de menos a mis compis cuando hago estas cosas. Pero me recuerda como… Pero es como más íntimo esto. También la… Antes te lo contaba cuando estábamos desayunando, que hemos tomado café. La… La concepción de este… De esto, del Meet & Artis, es que sea como… Si estuviéramos en el comedor de casa, pues con unos amigos, ¿no? Y que iba a ser una charla informal. Yo no soy periodista. Y… Y… Pues para que os puedan conocer mejor, ¿no? Y también está pues la intimidad de… De… De esto, que creo que es muy… Muy interesante. Esto surgió durante el confinamiento. Hacíamos… Como tuvimos que cancelar un montón de conciertos. Que no cancelamos prácticamente ninguno. Todos los pospusimos. Los conciertos del guitar. Cada día, cuando llegaba el día del concierto y el show del artista. Hacíamos una conexión vía Instagram. Con el artista que tenía que tocar ese día. Y estábamos una hora pues charlando de lo que hubiera pasado. De la vida. Y para que la gente también pudiera conocerlos un poco más en profundidad. Un poco mejor. Y la verdad que fue un éxito. Y Casa Seat nos dejó este espacio pues un poco para materializar ese proyecto. Que bueno, que fue bonito. Y que pensamos que haceros un homenaje pues a artistas como tú en un emplazamiento como este… ¡Uf! Artista. Hombre, como un artista. Soy solo unos artistas. Me, me, me… Qué miedo me da esa palabra, ¿verdad? Hablábamos antes del paso del tiempo y… Y te iba a preguntar cómo llevabas el paso del tiempo. ¿Tú has cumplido? ¿Tú dices tu edad o eres un poco Lola Flores en ese aspecto? Yo tengo cincuenta. ¿Tienes cincuenta? Cincuenta hechos y vacunado. O sea, es que están los… Ahora dicen que en una mesa que haya dos o más personas, sobre todo, se habla de eso, de los que están vacunados y qué vacuna nos han puesto. O sea, el otro día llegué a mi casa y le encontré a mi hija con su novio. Estoy vacunado. Puedo ser más boomer ya, ¿sabes? O sea… Hablando de tus hijas, ya tienes cincuenta tacos, dos hijas adolescentes, que te dicen que cuando saquen la mesa te llaman machista. Te quería preguntar una cosa muy importante sobre tus hijas. Sí. ¿Qué crees que piensan tus hijas cuando te ven en el escenario? Primero, espera, que no he terminado. ¿Qué crees que piensan ahora, que son adolescentes, que tú tienes cincuenta tacos, pero qué crees que pensaban cuando te disfrazabas de Capitán Guisante? ¿En esa época, te acuerdas? Cuando os disfrazabais… Esto tampoco hace… ¿2001, 2002? Sí… Esto era Rat Matad, creo, por lo que veo la semana. Sí, esto sería el… No, esto… Uy, qué va. Mucho peor aún. Esto es el 2009. ¿2009? Sí, tenemos madurez tardía. Los músicos tenemos la grandísima suerte de que maduramos, yo creo que voy también en diferido, 10 años con respecto a la edad mental. Lo tienes aquí también, si quieres, ¿eh? Lo puedes ver donde quieras. Aquí se ve más grande, pero es que tu postura no es muy cómoda. Sí. Pero el disfraz era bueno. Bueno… ¿Las niñas en esa época, qué edad tenían? Las niñas tenían… Las niñas tenían… Estoy haciendo la resta… Pues… Cinco y cuatro. Cinco y cuatro. Sí. Y que decían… ¡Ah, papi, qué debatid! Claro, claro. ¿No? Sí, o sea… Pero tampoco tenían mucha conciencia de quién era el capitán Guisante. Era un poco… Esto… Me acuerdo de lo que le pasaba al Charlie Reshak, que me hizo mucha gracia en una entrevista, que decía… Que ya tenía un hijo, que ya iba al cole, ¿no? Y entonces le decía… Por la mañana le decía el hijo… ¿Dónde vas, papá? Le decía… A jugar. Y dice… Mi padre va a jugar, yo al cole, ¿sabes? O sea… ¿Esto qué es, no? Y… Y… Y en esa época pensaban eso, seguro, que ibas a jugar y a pasarte… Claro. La idea que se puede llevar de la vida es… Ah, o sea, que tú haces el idiota, ¿sabes? Una idea simplista de las cosas cuando eres pequeño, ¿no? Haces el idiota, cantas encima de un escenario, te disfrazas y la gente te aplaude y ganas dinero. Esto es el… La gran lucha que he tenido como para decir… No, no. ¿Y ahora? Es una… Es un mundo ultradifícil y hay muchísimo trabajo detrás, porque sí que te… Claro, la idea que tienes de tu padre es de un friki, eso para empezar, ¿no? Entonces… Luego… Pues que… Que alguien que se disfraza así te diga… Haz la… Haz la… Haz la… Pues… Es… Es un… Es un poco complicado. Pero bueno, yo creo que se han ido encontrando con… Han tenido también esa típica ventaja, ¿no? De ver como el profe de filosofía va con una camiseta de grupo, ¿no? Y entonces es como… ¿Me aprovecho? ¿No me aprovecho? Digo algo… Son muy cautas en ese sentido y… Y odian que se las conozca, digamos… Que conozcan quién es tu padre. Las hijas… Eso lo odian a muerte. Pero me consta que las vas a buscar casi cada día al cole. Cada día. Cada día. Hombre, si no estoy aquí, ¿no? Claro. Pero… Pero sí, cada día. Es… Es maravilloso. ¿Te dicen que las esperes en la esquina o está bien que te pares delante del cole? Vale. Papá, espera-nos a la cantonada que ya viene. Bueno, a mí me están pasando las cosas que les pueden pasar a todos los padres de hoy en día. Es súper habitual en esas edades que tienen ahora. Pero más si tu padre es el cantante de Love of Lesbian, si tu padre es Santi Balmes, a lo mejor todavía te da… a lo mejor te sientes súper orgullosa y no, pero a lo mejor todavía te da más cosas delante de tus amigas o de la gente, porque al final todo el entorno y todo el colegio saben perfectamente quién es, ¿no? No te creas, ¿eh? ¿No? No, no, no. Es decir, un nivel de discreción… No soy Melendi. ¿Sabes? No, es que es cierto. Es que tenemos un grado de popularidad que es ideal, que es… que cierto sector nos conoce, pero otro para nada, ¿eh? O sea, de hecho, yo me acuerdo de… estábamos con… habíamos sacado el disco en 1999 ya y conocía gente y aún… ¿y a qué te dedicas? Ah, pues… pues tengo un grupo. Ya, ya, pero aparte de tener un grupo, ¿a qué te dedicas? Bueno, pero eso se lo decían a Pepe Rubianes, que hacía una función diaria en el Teatro Capitol durante años y años. Es que parece que te conoce todo el mundo, pero te queda atrecho. Y decían, bueno, tú aparte de hacer el gilipollas, ¿qué haces? Sí. Le decían, sí, tú vas ahí al teatro y dices cuatro tonterías, pero en realidad… Exacto. ¿En qué guañas las garrafas? Ah, efectivamente. Exactamente. Pues… no, yo creo que las niñas lo viven con cierto pudor. A mí me hace mucha gracia las listas de Spotify que escuchan, ¿no? Que escuchan desde D'Angelo a Pixis a Pink Floyd y luego entra de repente Manel y Rosalía y Batguial… Y a su padre… Y a su padre… Y a su padre lo escuchan? La saltan. ¿La? La saltan. Saltan el tema. La saltan. Pero corren, ¿eh? ¿En serio? ¿Corren por casa? ¡Pah! No me lo puedo creer. En casa escuchamos mucho más Betusta Morla, Lori Meyers y Sidoní, Iván Ferreiro, que los golesianos no se escuchan en casa. Para nada. En casa del Herrero cuchillo de palo. Lo que sí se escucha en tu casa, lo que se sigue en tu casa es el fútbol, ¿no? O tú, en concreto, eres un culé… Empedernido. Empedernido. Que además me han dicho que conociste a Jordi en los descansos del campo del Barça. Sí. Eso me parece impresionante. Sí, sí. Somos un grupo muy hooligan en ese sentido. En el tema del Barça. Sí. Pero Rote Estiguard es presidente de un club de fútbol, ¿eh? ¿Ah, sí? Anda. O sea, que no es una cosa… Te podrías presentar a la candidatura de Laporta a ver si te da un cargo o algo, ¿no? Que estuvo en los camerinos. Sí, sí. Si me enseñaste la camiseta que te regaló, ¿no te acuerdas que hablábamos esa noche? Estuvo en los camerinos. Eso fue todo muy bien. Sí, sí. Cuando hicieron el concierto de los antígenos del Sant Jordi, Laporta fue y te trajo una camiseta del Barça con tu nombre. Me ponía Santi Balmes con los nombres de todo el grupo. De todo el grupo. Vamos a ver una cosa en el video wall que tiene que ver con esto. Hola, Santi, ¿qué tal? Hostia. Com estàs? Mira, ja sé que ets molt culer i m'agradaria fer-te una pregunta. Quin és el partit del Barça més emocionant que has viscut mai? I si tens alguna anècdota, explica. No res, espero que estigui tot bé i t'envio una forta abraçada. Adéu. Anda, que no. Anda, te has quedado flipado, ¿eh? Eh? ¿Te has quedado? Anda, si es el Sergio Roberto, tío, pero ¿qué pasa aquí? Eh, aquí tenemos contactos con las altas esferas también. Al famoso gol de la remontada, el famoso gol de la remontada que marcó el último, ¿sabes? Sergio Roberto, ¿vale? Pues ese es el partido que no vi. Lo di por perdido y dije, va, me voy al cine. Y... Y después remontaron. Y luego remontaron. Yo creo que soy muy, muy, muy mayor ya. El que no olvidaré jamás fue el de la Recopa de Europa de Basilea. Perdón, eh, soy una desgraciada y cero en fútbol, ¿eh? ¿Es el que marcó Koeman? No. Ah, no. Perdón, eh. Recopa de Europa. Perdón, perdón. La Recopa de Europa era como los campeones de la Copa del Rey que juegan y tal. Y ganó contra el Fortuna de Düsseldorf cuando jugaba a Reshak aún, ¿eh? Yo era pequeño. Madre mía. Me acuerdo sobre todo del debate que tenían en casa mis padres. Pero si en esa edad no se tiene ni el concepto de lo que es sufrir. No, no, no. Yo, aparte, vivía en Travesía de las Corts. Y íbamos al campo del Barça, ¿sabes? Estaba en el epicentro. Y me acuerdo del debate de mi padre diciendo que no se iba a ganar porque la tecnología alemana, ¿sabes? Era como infalible. Y mi madre, el ingenio mediterráneo, ¿sabes? ¿Sabes? Ese y el golpe de estado son como los momentos como que recuerdo en esa casa que hubo como más pasión o más miedo también, claro. Y la Copa de Europa, el gol de Krank, de Hansi Krank y de... Te está sonando al chino todo, es muy flipante. Oye, ¿te han dicho una vez que te pareces un poco a Jodie Foster o no? ¿Alguna que otra? Sí, ¿no? Yo no me veo mucho, pero sí, alguna que otra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Y cómo huelen los corberos. ¿Te imaginas? No me gustaría nada, me hubiera pasado algo así. Oye, otra cosa. Dime. Me han dicho y me ha llegado que eres muy ducho en relacionar y en hacer sinestesias entre personas y animales. Y que incluso imitas sonidos de animales. Y te hemos preparado un juego. ¿Qué dices? Eso no es verdad, pero ¿quién te ha soltado a semejantes andes? Yo lo he leído. Que sabes imitar voces y relacionar caras de humanos con animados y con animales. Hombre, imitar voces de peña que conozco, pues quizás sí, pero con animales. Te hemos preparado un juego. Mira aquí, Santi, que te irá mejor que te vas a quedar. Vale, vale, vale. Eh... Para que relaciones. Para que relaciones. No es verdad esto, ahora me dejas fuera de juego. Yo creo que le había preparado un juego divertidísimo para que hicieras... Hombre, lo podemos probar, pero lo puede ser... Relaciones... Relacionar seres humanos. Esta mujer maravillosa, guapísima. Pues, ¿con qué animal la relacionarías? Rosalía. Ahora mismo, yo creo que es un gran unicornio, ¿no? Un unicornio. Es que, claro, esta ahora no puedo decir, pues parece un caballo o algo así. No, pero... Joder. Ya, hombre, sí. Una yegua. Perdón, ¿no? Pero es que es... Hablar de ella es como desde la Muraneta, ¿verdad? No, no, no... Sí, ¿no? Sí. Yo creo que un unicornio. Yo siempre la veo con... Como... Tiene un halo de magia y de... Sí, sí. Muy powerful. Venga, vamos a la siguiente. Aquí... Aquí le veo un punto de koala. ¿De koala? Sí. Sí. Sí, los ojos. Sí. Un tamaño de los ojos. David Bisbal. La nariz y tal. Está guapo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, es un modelo. Está casi retocada, ¿eh? ¿Eh? Que no tiene Photoshop. No, no creo. No, no, no. No creo. Pero comparado con cuando empezó, ¿no? Que era... Sí, claro. Era... Por eso te digo que no hemos buscado la facilidad. Te hubiéramos puesto una foto de Bisbal. Con cara de perro, ya está. Con los rizos y hubieras dicho un pudel. No. Hemos buscado una... A ver, vamos a ver. No, esta cosa aquí la veo un poco y la nariz ha sido. Tiene razón. Yo creo que sí. Next. ¿Sabes quién es? Sí. Sí. Billy Eilish. Un rap, ¿no? Un rap. Esto se va a quedar grabado para siempre. Sí, yo a la bucaría he visto cosas así. Que es guapísima, ¿eh? Es muy guapa. Y me encanta el rap, ¿eh? O sea, yo me la comía, vamos. O sea... Pero siempre estos ojos así impone, ¿no? Sí, la boca. Sí, sí. Un rap. Además está un poco triste. Mi amiga Reyes diría un rape de lunes. Un rape de lunes. Un rap. Mi amiga Reyes dice un rape de lunes. A ver, ¿qué otra? ¿Tenemos alguna otra, verdad? ¿Preparada? Este. Un auténtico rechazo ver su cara, ¿eh? Es como... Y naranja, está naranja. Yo creo que a este señor siempre lo han asesorado mal con los tonos del maquillaje, ¿verdad? Sí, pero yo creo que es tan personalista que no hace caso a nadie y que se lo han dicho diplomáticamente y curioso con lo racista que es que cada... ¿no? Que quiera ser negro, ¿no? No, es que uno es negro, es naranja. Ya, es naranja, sí. Es que... Me cuesta bastante... Hombre, yo lo vería un poco husky, pero... ¿Husky? Si son preciosos los huskies. Con perdón para los huskies, ¿eh? Pero no sé, es que es una cara tan odiosa que no puedo compararla con ninguno del reino animal. O sea, el tiburón. El tiburón me parecería más apropiado, pero ya más por su psicología. Qué suerte que se fue, por Dios. Ay, mira. No sé, ¿alguien quiere opinar? También, si no lo quieres asociar a un animal, dinos qué te genera, qué te sugiere un artista como él, como Michael Jackson. Una pena infinita por él, de verdad, ¿eh? Es alguien que lo tuvo todo, pero yo creo que no fue feliz nunca. Me ha dado esa sensación y es una gran lástima. Pero... Pero no sé, es... Aquí lo veo un poco caniche, pero... Pero no sé, es que también es un híbrido ya, ¿no? Esta cara ya no pertenece ya a un... Estábamos dudando entre ponerte una foto de él de blanco o una foto de él cuando todavía era de su color originario. ¿Tú eres de los que piensan que tenía vitíligo o piensas que todas las operaciones a las que se sometió fueron para aclararse la piel? Yo, segunda opción. Para operarse. O sea, un vitíligo muy raro, ¿no? Que hubiera tenido, ¿no? O sea, es como más atomizado un vitíligo. O sea, yo creo que lo hizo y, bueno, pues... Y él como artista, un grande, ¿no? Del pop internacional, mundial. Sí. Nunca he sido un ultrafan como amigos míos que tenía, que quizás estaban muy obsesionados con él. En esa época era más de... La cosa más inglesa, más que americana y... Pero es... O sea, me gustaba más con Jackson 5, lo tengo que decir. Era como... Pero este crío, ¿cómo puede cantar de esta manera y moverse de esta manera, no? Yo tengo una... En relación a esto de la música negra, tengo un vicio bastante raro que es... Ponerme vídeos de Soul Train en YouTube y tocar encima. Cosas, en plan, y negrear. Y, o sea, los vídeos de Soul Train son muy bonitos porque es un programa que se hacía en los años 70, en los cuales, pues, el presentador daba la bienvenida a una especie de pasillo en el cual, pues, se ponía música disco del setentera y empezaban a salir mulatos y negros de Nueva York de los años 70 vestidos con las mejores galas como para ir a la discoteca en plan Saturday Night Fever y salen en parejas bailando por un pasillo y es espectacular, espectacular. Soul Train se llama. Lo recomiendo. De hecho, muchos pubs de noche a veces lo ponen en las televisiones, ¿no? Ahora se te ve el yauto cuando dices las noches, noches, pubs de noche. Y ahora ya cuando empiecen a abrir... Es que tengo unas ganas de bailoteo que no te lo puedes llegar a creer, ¿eh? Hoy estamos hablando de una cosa con Sandy y tienes razón. Las chicas, cuando nos juntamos para divertirnos en una casa, en una habitación de hotel, en el caso vuestro que las habitaciones de hoteles forman parte de vuestro día a día durante las giras, las chicas como que nos gusta cantar y escuchar canciones, ¿verdad?, tal vez de nuestra época y las cantamos. Estos no cantan, los hombres no cantan ni bailan. Venimos de un concierto de dos horas. Pero es igual, ¿no? Vosotros porque sois artistas, pero digo, los tíos en general normalmente ni cantan ni bailan. De Sergi también, que es un compañero, también lo decía, dice, no, no, nosotros hablamos y bebemos. Nosotras hablamos, bebemos, cantamos, bailamos, es que somos multitasking hasta en eso. Sí, sí, mi mujer con sus amigas hacen aquelarres. Y a veces es alucinante, o sea, yo me voy dentro y salgo fuera. Están ahí dándolo todo alrededor del fuego, ¿sabes? Yo no sé qué se toman, peyote o algo, pero esto lo veo con mis hijas. O sea, ya no puedo ver la televisión tranquilo. Me da la sensación como hombre que todo lo que os pasa por la cabeza lo decís. ¿Sabes? Ay, me pica la oreja, ¿sabes? O sea, tenéis que acompañar todo de una, ¿sabes?, de una frase. Cuando un tío hace así ya está, ¿no? Pero es todo el rato como tener la radio puesta, ¿sabes? Y interrumpiéndose y matándose por el turno de la palabra en casa. Y yo ya definitivamente, ¿sabes?, muy fuera, muy fuera de lo que está sucediendo. Porque estoy aún intentando analizar la frase que ha dicho esta, que la otra haya saltado con otra y es... Nosotros no es que seamos multi o unitasking, es que con una tasking ya lo pasamos mal. Oye, Santi, y teniendo tantas mujeres en casa y esto, ¿tú eres un tío que te cuesta pedir perdón? No. ¿No te cuesta? Para nada. Lo único que pasa es que soy reiterativo en el fallo en el cual pido perdón. Hasta que ese perdón no sirve para nada, ¿sabes? Esto le pasa igual a mi hija mayor, también es de mi club, ¿no? De, ay, perdona, no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero mañana hablaré otra vez, ¿sabes? Entonces, ese perdón es como un poco de relativizarlo un poco, ¿sabes? Porque... Pero bueno, hay gente que antes de pedir perdón se arrastraría a la cabeza por un bloque de hormigón, ¿sabes? Yo no tengo dignidad. Hay gente que le cuesta un esfuerzo tremendo. No tengo dignidad. Y creo que dice mucho de las personas, pues en un momento dado, cuando nos equivocamos, que evidentemente todos nos equivocamos, saber pedir perdón y decir, oye, lo siento, me he equivocado, aunque mañana la vuelvas a cagar. Sí, pero tampoco sé si es muy bueno, ¿sabes? Si no aprendes sobre lo que has... Bueno, sería lo ideal, sería lo ideal aprender de los errores y no volver a repetirlos. Lo digo como autocrítica. Sí, sí. Oye, y vamos a empezar a cerrar la entrevista. Cuéntanos alguna anécdota de estas incontable que te haya pasado en medio de un directo, de estas que no hayas contado nunca. Mira qué fotos tienes aquí. Con cuatro... Es que claro, o sea, de anécdotas incontables creo que tenemos más que de contables. Ya, pues cuéntanos, compártenos alguna... No sé, me da la sensación de que voy a escribir un libro que se abra dentro de cincuenta años. Setenta, mejor. Cien. Hay una peli que se ha hecho ahora que no se va a estrenar hasta dentro de cien años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué es? No se sabe. Se ha grabado y entonces se ha enviado... Hay como unas mil invitaciones para que la veas en el 2115, que se pueden pasar en herencia a tus descendientes. Que lo sepas. No sé por qué te acabo de soltar eso, pero... No sé. Yo te pedía una anécdota. Una... Algo que os haya pasado en el escenario. Ah, porque no quería contarte ninguna anécdota. Yo que hice... Ah, vale. Que se te cae... Pero puedes contar una cosa más banal, que un día se le cayó una lentilla a Uriol, o que a Ricky se le rompió una uña y no podía seguir tocando, o yo qué sé. Yo me acuerdo... Se estaba viendo ahí con unos pantalones blancos. Ay, ay, ay. Ay, ay, Santi. ¿Qué? Que no seas catológico. Lo va a ser un poco, pero no mucho. Estábamos a punto de salir a un concierto en el 2010 y yo llevaba unos pantalones muy claros. Y estábamos ahí con la música de introducción, ¿eh? No sé qué. Y me quedo mirando al Juli y digo, ¿te imaginas que de repente con estos pantalones que llevo se me escapa el pipí, ¿sabes? Y hace así con la cerveza... ¡Pah! Y te mojó. Y de repente... ¡No fue un lesbio! No sé qué, ¿eh? Saliendo todos, ¿no? Y yo mirando, ¿sabes? Como al manager pensando... ¿Qué hago? Esta fue terrible. Pero la más terrible que me acuerdo fue que antes con nuestro antiguo bajista Joan Ramón, que tenía como bastante la tendencia a desnudarse, pues hubo un momento en que se desnudó por completo, ¿no? Y pensó, da igual, porque... O sea, llegará el momento de enseñar el culo y entonces me pondré el bajo encima y me lo tapará. Pero en la canción anterior había cogido Julián el bajo y había subido la correa porque a él le gusta tocar para arriba. Con lo cual, pues, tocó girado que no sé si era peor o mejor, ¿sabes? Nos han pasado muy gordas. Muy gordas. Pero mucho, además. Y, claro, o sea, es que realmente quedamos para... Últimamente quedamos para recordar algunos momentos muy bestias que nos han sucedido. Nos hemos reído. Es que llevamos en una despedida soltera desde hace 20 años. Ya ves. No está mal, ¿eh? No está mal. Yo antes te preguntaba si discutís, si os peleáis, y me decía que eran tan amigos que evidentemente de vez en cuando sí tienen alguna discrepancia, pero que en realidad os lo pasáis súper bien juntos y sois súper amigos. Y eso es como maravilloso. Hombre, es trabajar con tus amigos, ¿qué más quieres? Entonces... Hasta los Beatles terminaron como Rosario de la Aurora. Muchísimos grupos terminaron realmente mal, ¿no? Y ese es uno de los miedos que podría incluirse... El otro día decían si la culpa era de Yoko Ono o no, de que los Beatles se terminaran. No. Salía un súper entendido, no recuerdo quién era, en los Beatles y decía que no, que los Beatles ya estaban jorobados antes de que apareciera Yoko Ono. ¿Has visto? Al final siempre las mujeres por en medio. Sí, podría funcionar un poco como catalizador de todo lo que estaba sucediendo en esos momentos mal entre ellos, ¿no? Y claro, una figura tan intrusiva que era una cuestión más de celos. O sea, había una eroto relación un poco rara entre Leroy y McCartney. O sea, una admiración mutua que en el momento en el que entra alguien, una tercera persona, ¿sabes? Y se pone en medio y llega al estudio de grabación y se pone al lado de Lennon y le dice cosas en la oreja y tal y cual. Yo de McCartney la hubiera odiado mucho. Eso lo tengo pero clarísimo. Pero también entiendo que Lennon encontró su alma gemela en Yoko, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la rabia es como sentirte desplazado, ¿no? El pobre Maca pues se sintió ahí como que había perdido como un poder, ¿no? Una comunicación, ¿no? Entonces, ya a veces pasa mucho, ¿no? O sea, que tú tengas tu mejor amigo pero en cambio sales a cenar con las parejas y las parejas no vibran entre ellas, ¿no? Pero bueno, ahí también está la, bueno, no la gracia, ¿no? Porque realmente sí es verdad que a veces estás en un restaurante y en mi caso, que estoy soltera, ves a parejas que están en la mesa de al lado que ni se hablan, ¿no? Y dices, ostras, pues qué pena, ¿no? Que salgan a cenar, estén gastándose invirtiendo un dinero en salir a cenar a un restaurante y ni siquiera tengan tema de conversación, ¿no? Pero creo que sí que es verdad que muchas veces los amigos dan cosas que la pareja no da, ¿no? Claro, porque en un momento dado, al igual, o sea, no existe la media naranja y existen gajos y date por contento, ¿no? Sí, somos naranjas enteras, eso lo he aprendido yo con los años. Claro, entonces, yo creo que el gran error que nos sucede mucho entre los 20 y los 30 es intentar que tu pareja colme tu vida en todos los sentidos, ¿no? Y es una presión estúpida e insoportable que estás poniendo a la otra persona, ¿no? Que le guste la música igual que tú, que le guste el cine igual que tú y ella que busque, ¿sabes? Que le guste la montaña, que sea fantástico con el círculo social, que sea familiar y tal. Creo que no, que no va así. Es decir, esa presión que ponemos a la pareja para que, ¿sabes? O sea, mi mejor amigo, mi mejor amante, mi persona con la cual viajaría a todos los lados y tal, bueno, porque sí que exista, pero si no existe, poner, incidir en esa frustración creo que es fatal y darte cuenta que la vida es mucho más amplia y que tienes una pareja pues por una cosa como muchísimo más trascendente que esto. Pues oye... ¿Te parece bien o no? Me parece fantástico. Porque me miras raro. Y además creo que tienes toda la razón del mundo, de verdad. Pero esto solo se aprende con los años. Exacto, solo... Nadie es carmiente en cabeza ajena, tú le puedes explicar a tus hijas que son 15, 16 añeras todas estas movidas y van a decir, qué tiene más plata. O sea, en realidad deberías llegar a casa y ir a un concierto y decir, cómo ha ido, cariño. Ah, pues mira, me he tirado un negro y ha sido increíble, ¿sabes? ¿Te la has pasado bien? Sí, sí, genial. Es increíble. Es un gran amante y tal y cual. Y que te alegraras. ¿Te imaginas? ¿Sabes? Porque la quieres y quieres lo mejor para ella, ¿no? Eso faltan dos siglos aún, ¿no? Para que suceda. No sé qué decirte, ¿eh? Porque yo creo que... Ostras, donde hay tres, siempre hay problemas. Excepto en algunos casos... De perdidos al trío. De perdidos al trío. Exacto. Exacto. Sobre todo... ¿Qué te quiero decir? Entonces, no sé si con los siglos... Tú eras el bueno. Que va, que va. Entonces, no sé si con los siglos y con los años y con la evolución de la sociedad, eso se va a superar, no tengo ni idea. Pero vaya, ya sufarán, ¿no? Ya se apañarán. Los que hayan hecho un trío ya... Exacto. Podrán contestar. Los que han hecho un trío es los que hagan tríos y vivan en trío y vivan... Ahora es como súper de moda todo esto. Yo todo lo veo bien. Los... Es que todo lo veo bien, ¿verdad? ¿Cómo se dicen? No, yo también. Me parece maravilloso. Los... ¿Cómo se dice esta gente? Poliamor, exacto. Gracias. Si te encaja, bien. El poliamor. Es que la gente que ha conocido y que ha practicado el poliamor no es acabado de funcionar del todo. Yo conozco a más de uno que han acabado un poco como el Rosario o la Aurora, ¿sabes? Eran al principio todo muy moderno, no sé qué. Es como lo que hablábamos ahora, ¿no? Del trío que luego acaban quedando dos y el otro lo dejan al lado, ¿sabes? Y normalmente quedan los dos que no eran parejas y había una pareja. Generalmente. Y al final... Por eso te digo que al final yo creo que somos seres vígamos de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí. Al menos emocionalmente es... Emocionalmente nos han enseñado eso. Igual que las chicas de mi generación que nos hacían ver las películas estas de Disney que vendría un príncipe y nos rescataría y todo esto. Y era mentira, te lo digo yo. Y ahora las chicas de la edad de tus hijas yo creo que están creciendo de otra manera, ¿no? Mis padres estaban divorciados en el colegio y se divorciaron. Se casaron muy jóvenes y se divorciaron cuando yo tenía dos años. Y yo siempre me sentí como muy señalada, ¿no? ¿Sabes? A sus padres están separados. Ahora casi todos los niños del cole, los padres están separados, ¿no? Entonces, yo creo que también la sociedad, la manera y cómo hemos evolucionado nos ha hecho entender la pareja y la vida de otra manera. Me pasó exactamente igual. Yo era el primero en mi clase que sus padres se divorciaban. Yo también. Y me dijo mi madre, pues tienes que decir, ¿eh? A tus amigos y tal y igual. Y no encontraba el momento de decirlo porque casi tenía miedo de ser marginado, ¿no? ¿Y cuántos años tenías? La primera vez yo tenía tres y luego volvieron y la segunda tenía nueve. Ah, pues duraron bastante. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos. O sea, yo crecí con eso. Cuéntame, Judith. No, pero me acuerdo que... Pero si es verdad, ¿no? En esa época, ahora lo raro es que estén juntos, ¿no? Y mi hija, hacía cinco años, me decía, es que vosotros sois los únicos que estáis juntos. De mi clase, no sé qué. Y era casi lo contrario. ¿Por qué nos divorciáis? Sí, sí, sí. Y me acuerdo llegar a casa con mis amigos y mi madre estaba haciendo la maleta para irse de casa. Y se queda mirando a los chavales y dice, ¿no se lo has dicho a tus amigos? ¿Sabes? Y yo, no. Y la reacción de ellos fue súper normal. Entonces, es cierto eso de que a veces tienes todos los miedos que te creas en tu mente, ¿no? El 80% no se van a cumplir porque la gente va a reaccionar siempre de una manera como más normal. Era como un poco el miedo que tenías, pero al no ver comparación absoluta, ¿no? Alguna en tu entorno. Sí, pero vergüenza, ¿eh? Vergüenza. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Todo nos marca y nos hace ser los seres humanos que somos hoy, ¿no? De la manera que hemos vivido y de la manera que hemos sobrellevado las cosas. Sí, creo que sí. Oye, Santi. Jodi. Nos despedimos ya. ¿Tienes algún temita cortito? Yo pensaba me habías traído la camiseta, pero veo que no me la has traído. Del 1999. Pero te lo perdono si me cantas un tema. Pobre. A ver. Es que no sé cuál hacer. Pues uno que te inspire para decirles adiós a estas personas que han venido a verte y que tan amablemente están aquí a estas horas de la mañana. Vale, pues como antes había hablado del Domingo Astromántico, la hago. Gracias. Pues muchas gracias, Santi, por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer tener. Qué bien. Ha sido muy guay. Y muchísimas gracias a los que habéis venido. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir apoyando este proyecto que nos permite conocer un poco más a estas personas que nos hacen un poco más felices. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, Santi. Gracias. 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 Gracias.